¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muchas gracias por visitar mi canal. Yo soy Puella Cocina y hoy vamos a preparar unos chocolates con caramelo salado muy fáciles de hacer para regalar en Navidad. ¿Cómo se hace esta receta? A mí me encanta, es algo muy fácil de hacer y además creo que ya sé que le voy a regalar a mi hermano. Pero mientras tanto no se olviden de suscribirse al canal, de darle clic a la campanita para que les avise cada que suba un video nuevo y ahora sí vamos a preparar esta receta. Necesitamos un paquete de galletas saladas, 110 gramos de mantequilla, media taza de mascabado, una taza de chispas de chocolate y dos paquetes de lunetas. Antes de empezar precalenté mi horno a temperatura alta. Aquí tengo 110 gramos de mantequilla a los cuales voy a agregar media taza de mascabado. Y lo vamos a poner a derretir. Una vez que esto hierva lo vamos a dejar hervir por exactamente 3 minutos sin estarlo removiendo, eso es importante. Así que mientras se empieza a calentar voy a tomar mi charola de brownies que ya cubrí con papel aluminio. Y aquí tengo un paquete de galletas saladas. Vamos a empezar a cubrir. Miren, quedan perfectos. Y vamos a reservar esto y a esperar para crear nuestro caramelo. Pasados los 3 minutos voy a vaciar el caramelo sobre las galletas. Primero lo voy a mezclar un poquito y después lo voy a llevar al horno por 2 minutos para que se caliente de nuevo y lo podamos extender mejor. Aquí ya salió del horno, como pueden ver se extendió más y con ayuda de la palita simplemente la voy a apretar para tratar de cubrir la mayor parte de las galletas posibles con caramelo. Después lo que voy a hacer es verter mis chispas de chocolate, también las vamos a distribuir lo mejor que podamos y lo vamos a llevar por 2 minutitos más al horno para que se derritan y las podamos también extender. Aquí ya la saqué del horno, el chocolate está bastante suavecito y simplemente con una espátula lo voy a extender muy bien para que cubra la capa de caramelo con la capa de chocolate. Y después distribuimos encima las lunetas presionándolas un poquito para que se peguen al chocolate. Si ustedes no quieren usar lunetas otra buena opción sería ponerle nueces. Después lo llevé al refrigerador y dejé que se endureciera el chocolate por 30 minutos. Y una vez endurecido simplemente vamos a sacarlo, despegarlo del aluminio, lo cual es bastante fácil y con las manos romperlo para obtener estos trozos grandes de chocolate que a mí me fascina que estén así todos disparejos y se ven súper bonitos en una cajita de regalo. Están súper buenos, ¿saben qué? El sabor que le dio la mantequilla al caramelo, las galletas, no sabe demasiado la sal, está como que aparte es helado como saladito en la galleta, como que balancea los sabores, está delicioso, sí fue facilísimo de hacer. Y ya que están aquí les quiero contar que ya tengo una cuenta de Patreon. Patreon es una plataforma que te permite apoyar económicamente a tus creadores de contenido favoritos. Tengo tres tipos de suscripciones de 3, 9 y 25 dólares y al suscribirse van a tener acceso a contenido exclusivo para miembros. Pueden visitar patreon.com diagonal polacocina. Aquí les voy a poner cómo se escribe y convertirse en miembros de esta nueva comunidad. Ahí mismo viene explicado cuáles son los beneficios que le doy a cada tipo de colaborador. Y pues con el tiempo vamos a ir también agregando nuevos beneficios. Entonces si esto es algo que a ustedes les interesa, vayan a patreon.com diagonal polacocina. Nos vemos allá, espero de verdad verlos por ahí muy pronto. Y no se olviden de suscribirse al canal, de visitar polacocina.com, seguirme en redes sociales. Nos vemos muy pronto con un nuevo video. Bye.